Esta canica puede acabar, puede que ya no tenemos que gastar más luz en el mundo. La recargas en el sol y puede enviar rayos de luz a todas las casas del mundo. Bueno, este color, cuando le sacas punta la viruta, te la comes y ya no hay más hambre en el mundo. Estos clips pueden parecer normales, pero son mágicos. Cuando tocan otro clip, sale un clip normal, sale dinero y los pobres se vuelven ricos y los ricos empiezan a compartir. Esta goma no es normal, porque si tú pides un deseo, por ejemplo de comida, hamburguesa, pues te sale una hamburguesa. Y si quieres comer más, tienes que dejar un trocito y pides otro deseo. Y así siempre. Esto no es una pelota normal, es una sandía. Cuando tú partes el trozo de la sandía y se lo come a alguien, ya no tiene más hambre nunca más. Cuando lo partes, vuelve a aparecer otro trozo. Y así se acaba el hambre. Este boli no es un boli normal. Este boli tiene magia, porque cuando se le gasta la tinta, le rayas así y sale más tinta. Y así nadie tiene que comprar más bolis en todo el mundo. Esta goma no es normal, porque si la pones en un sitio que tenga hierba, pues hay más comida en el mundo. Este lápiz, cada vez que se te acaba la punta, no hace falta comprar sacapuntas. Cuando le das a esta goma, pondrá la punta. Este gel de gafas parece uno normal, pero es mágico. Este gel de gafas hará que se acabe la pobreza. Resulta que echándote un frizz-fizz a la mano, hace que todos los pobres se duerman y que cuando se despierten, por arte de magia, sean ricos. Este sacapuntas no es un sacapuntas cualquiera. Cuando le sacas punta a cualquier cosa, da igual lo que sea, el resto que sobra, que sale por este lado, lo coges, lo entierras y lo vuelves a meter la tierra. Luego, al día siguiente, aparece un colegio para los niños pobres, por ejemplo, en la zona... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!